La consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, visita Ciudad Real para hablar de vino, un sector en el que se está apostando desde el Gobierno regional para que Castilla-La Mancha ostente no sólo la mayor superficie de viñedos, sino también la mejor calidad en caldos con denominación de origen. Para ello, se está desarrollando un modelo basado en tres pilares fundamentales, modernidad, competitividad e internacionalización. Precisamente en esto último se ha destinado una partida presupuestaria de 19 millones de euros. Hemos dado cantidades importantes de dinero, más de 19 millones de euros para promocionar los vinos de Castilla-La Mancha en países terceros. Desde el Gobierno de Cospedal también se está trabajando activamente en la reconversión y transformación de los viñedos, lo que está permitiendo tener una mayor competitividad, a la par que ofrecer y potenciar el desarrollo de nuevas variedades que están teniendo una muy buena acogida entre los consumidores. En el aspecto de modernización se está desarrollando una reforma que afecta a 212 bodegas, con una inversión de más de 50 millones de euros. Tenemos un importante programa de modernización y de mejora y de innovación en las bodegas y cooperativas, con 212 proyectos que se están desarrollando, que van a contar con unas ayudas de más de 50 millones de euros y que les va a permitir a nuestros bodegueros realizar inversiones superiores a los 131 millones de euros. Soriano también ha señalado que la segunda cumbre internacional del vino ha sido todo un éxito, con una afluencia de más de 45.000 personas en las 16 ciudades donde se ha desarrollado.